León que llega a poder de Hugo Sousa, Sousa, estaba equivocando Sousa, ha recuperado León de Guadalupe con Manicero, pégale, pégale, Manicero prefiere el pase para Ruiz, centro y está el primero, el burrito, gol de León, de Guadalupe, Pedro Ascoy, la armaron bien, Manicero, Ruiz, la termina Ascoy, llega el primero, León le está ganando a UTC de Cajamarca, mira cómo celebran, uno.